Hola, soy Víctor Pérez y bienvenido a este video donde vamos a mostrarte cómo hablar frente a una cámara. Hola, soy Víctor Toscano y el video es la tendencia que viene sobre todo a través de internet para que tú puedas platicar frente a una cámara y que ese mensaje sea recibido por muchas personas. Pero cuando yo empecé a hacer esto, era un reto imaginarme que ahí detrás de ese lente había una persona a la cual yo le estaba hablando. Así que no te distraigas, en cualquier momento te van a sorprender y te van a poner una cámara enfrente y te van a preguntar ¿qué opina? ¿qué piensa? Y entonces vas a tener que tomar un respiro profundo y relajarte para no verte nervioso, para estar tranquilo y en tu lugar. Lo ideal es que tú puedas lograr ese punto en el que transmites seguridad al hablar pero al mismo tiempo se te ve que estás relajado, se te ve que lo estás disfrutando y que estás haciéndolo como si fuera una conversación con tu mejor amigo. Así es. Recuerda que tal vez no haya opción de editar el video, entonces sé muy cuidadoso en los puntos que vas a tocar. Sí, y además el hecho de hacerlo demasiado relajado tampoco significa que te salgas del tema. Debes de tener también un mensaje claro. Si tú ya pensaste una respuesta a esa pregunta que te están haciendo, mantente ahí y no te salgas del tema. Correcto. Mira directamente al lente, sé articulado y trata de enunciar tus palabras de una manera clara. Aprovecha también tu lenguaje corporal, de tal manera que resaltes algunas palabras, que sonrías, que con tus gestos transmitas también ese mensaje. Claro que todo esto te lo va a dar nada más la práctica, ¿verdad Víctor? Exactamente y de ahí que te invitemos a que tú tomes cualquier cámara que esté a la mano, incluso la de tu laptop y hagas un par de videos para que practiques. Cuando grabes tu primer video quizá te sientas extraño y te vas a ver ahí en la pantalla y vas a decir ¿A poco ese soy yo? No me identifico, me siento raro, hasta mi voz escucha rara. Pero eso te va a ayudar poco a poco porque es un proceso que te va a permitir hablar frente a una cámara de manera natural, pero lleno de seguridad. Hazlo ya, abre tu cámara, toma un pensamiento claro y exprésalo con claridad. Empieza hoy mismo. Hola, soy Fulanito Atal, en este video te voy a explicar y ya te dicen. Hola, soy Víctor Toscano y aquí ya no sé qué decir. Eso me pasaba mucho al inicio.